Este sábado 21 de agosto se realizará la tercera jornada nacional de vacunación de esquema regular. El objetivo es que los niños inicien, continúen y completen los esquemas de vacunación del programa ampliado de inmunización SPI. El hospital Eduardo Arredondo Daza tendrá habilitados cinco puntos de vacunación para el desarrollo de las jornadas en las diferentes comunas de Valledupar. La invitación es a que se programen desde temprano para asistir al punto de vacunación más cercano a su casa. La jornada de vacunación se desarrollará entre las siete de la mañana y una de la tarde en los centros de salud de San Martín, El Carmen, Rafael Vallemesa, Los Mayales y La Nevada. La jornada estará dirigida a la población infantil menor de seis años, niñas de nueve a diecisiete años, mujeres embarazadas en edad fértil y personas mayores de sesenta años. Es importante que padres de familias y cuidadores de niños acudan a nuestros puntos de vacunación habilitados por el Eduardo Arredondo Daza, que se encuentran en La Nevada, en el Rafael Vallemesa, El Carmen, San Martín, Los Mayales. Es importante tener a nuestros niños vacunados para erradicar todas estas enfermedades que sean prevenibles. Nuestra misión es prevenir la enfermedad y a eso le apuntamos. Esta es nuestra misión como hospital Eduardo Arredondo Daza. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.